Desde mi ventana por la noche yo veo muchas casas de colores. Pasan muchas personas por la calle. Y en la esquina de mi barrio yo veo muchos niños jugando. Dos vecinos conversando con mascarilla. Pasan dos gatitos muy lindos. Uno negro y uno blanco. Quisieran que fueran míos pero son de la vecina rosa. Tengo una perrita que se llama Charlo y es muy juguetona. Una bebé todas las noches pasa llorando. Y es la hermanita de mi amigo Yandy. Este es mi barrio.